Niñas y niños, tenemos derecho a que nos traten igual y recibir las mismas oportunidades. Así lo dice la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes. Por lo que las personas que nos cuidan deben de asegurarse de brindarnos la misma educación, las mismas responsabilidades y el mismo cuidado sin diferencias. Con las mismas oportunidades, las niñas vamos a cambiar a México. Vivir en igualdad es nuestro derecho. Para más información, consulta www.go.mx-zipina.